Hola amigos y bienvenidos una vez más a uno de los tutoriales de Tantalas Hola muy buenas a todos, hoy vamos con un vídeo de Globoflexia y vamos a hacer un C3PO, un Cipriano, un C3PO, como lo queráis llamar, de Star Wars entonces, para empezar necesitamos dos globos 260, yo he elegido color amarillo, lo podéis hacer perfectamente con dorado incluso queda un pelín mejor, pero tampoco tanto, para que lo veáis entonces, una vez que empezamos, tenemos que coger una de dos dedos, una burbuja y otra burbuja, de dos dedos y hacemos dos orejas de oso clásicas una vez que tenemos esto, contamos cuatro dedos uno, dos, tres, cuatro giramos aquí, para que lo veáis y hacemos una oreja de oso de aproximadamente un dedo esto sería nuestro primer brazo entonces, en el otro globo vamos a hacer exactamente lo mismo una por aquí otra por aquí tenemos la manita, ya sabéis, cuatro dedos y la burbuja de más o menos un dedo que está aquí una vez que tenemos esto, comprobamos que son más o menos iguales para hacerlo más sencillo entonces, es que tengo la chuleta aquí porque como hace mucho que hago una de estas prefiero hacerla así vamos a hacer una burbuja de unos dos dedos de esta manera vamos a salvaguardar ahí en el sobaquillo burbuja de dos dedos, aquí también ahí estamos ya tenemos las dos entonces, una vez que tenemos esto vamos a poner esta burbuja con la que hemos hecho hace un momento y ahora tenemos que ver cuál de los dos es el palitroque más largo en mi caso es este de aquí justo el que he dejado en la cabeza entonces, contamos tres dedos y vamos a hacer un loop o sea, contáis tres dedos el loop ya sabéis que es esto de doblar de aquí una vez que lo tenemos giramos de esta manera para que quede así con esto tendríamos la cabeza de de redos dedos una vez que tenemos esto ya contamos cuatro dedos giramos de esta manera ya tendríamos ahí los cuatro dedos y ahora vamos a hacer dos burbujas pero las vamos a hacer de dos dedos y vamos a hacer una oreja de oso en en cada ramillete o sea, esto si queréis lo hacemos de una en una como voy a hacer yo o las podéis hacer las dos a la vez sin ningún problema o sea, yo por qué las hago de una en una porque de esta manera si la pipio no llega a ser tanto como como lo que podría llegar a ser a ver tiro ahí ya está perfecto casi ahora ahí estamos vale una vez que tenemos ya hecho esto vamos a intentar ahí que nos quede un globo para cada zona o sea, en plan que quede nuestro R2D2 un pelín espatarradete de esta manera una vez hecho esto ya contamos dos dedos hacemos una burbuja vamos a contar en esta ocasión cuatro dedos aproximadamente dos, tres, cuatro un segundito que tengo que mirar la chuletilla perdón que luego hemos hecho ahí contamos dos dedos de esta ahora contamos un dedillo para esta hacemos oreja de oso ahí ya está lo mismo para la otra pierna dos dedos un dedo oreja de oso perfecto perfecto ahí ya está y ahora sí cuatro dedos y vamos a contar dos dedos para hacer una burbuja la hacemos oreja de oso y lo mismo en esta zona de aquí serían cuatro dedos y una burbuja para hacer oreja de oso de dos dedos una vez que tenemos ya el cuerpo de nuestro R2 de dos llega la hora de hacerle el zapato no la bota para eso vamos a hacer un loop de unos tres dedos tiramos bien y aquí exactamente lo mismo un loop de unos tres dedos tirando bien estamos ahí voy a coger el cortante bueno el cortante que realmente no es tan cortante cara de miedo sí porque me ha sobrado mucho látex perfecto ahí desinflamos poquito a poco habéis visto la cara de miedo eso ha sido porque ha sobrado mucho aire dentro del globo ahora anudamos el sobrante anudamos bien cogemos vamos a cortar lo que sobra con cuidado perfecto esto lo dejamos por ahí y vamos a hacer lo mismo con este luego este sí ya sin miedo porque nos ha sobrado lo justito para poder hacer el nudo y todo sobrante 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 una vez más cortamos ahí está y esto sería R2D2 se me ha olvidado el el pinta este así que ahora vengo ya estamos una vez aquí es pintarle los ojitos a nuestro R2D2 que es un pelín así tampoco soy muy dicharachero pintando ojos de Star Wars yo lo siento pero el bicho quedaría así así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en otra ocasión hasta luego